Bien, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Mucha atención, vamos de lleno con la información y vamos a iniciar con una actualización informativa desde el municipio de San Pedro y Epocapa, es en el departamento de Chimaltenango. De hecho, ya tenemos lista la comunicación con Nico Cisay para que nos brinde los detalles sobre los inconvenientes que están presentando seis comunidades del área. Nico, adelante, la escuchamos. Gracias, compañeros, por el cambio allá en Estudios. En efecto, estamos ubicados en el municipio de Epocapa. Hoy venimos acá para poder observar este río, el río La Playa, que ha dejado y comunicada a seis comunidades del municipio de Epocapa. En estos momentos nos encontramos precisamente viendo la situación en la cual se encuentra este paso vehicular. No hay paso, no hay acceso a las seis comunidades del municipio de San Pedro y Epocapa. Quiero comentarles, amigos televidentes, de que tenemos información también importante, nos comentan los vecinos de la comunidad, de que esta semana ingresarán maquinarias para poder trabajar en este sector. Sin embargo, hay que comentarles, los perjudicados en este tema de esta situación en la que viven las seis comunidades son los niños de estas comunidades, porque hemos visto que los maestros no pueden cruzar este lugar, dejan su motocicleta en esta área para luego irse a pie y poder llegar en las comunidades para poder impartir las clases. Y es que quiero comentarles, es preocupante, hay más de 12 mil personas incomunicadas hacia el municipio de San Pedro y Epocapa. Se espera una pronta respuesta de las autoridades, ya que se ha comentado que esta semana ingresarán maquinarias para trabajar y hacer dragados en este río, el río La Playa, que ha provocado socavamiento en este río. Aquí antes, amigos televidentes, era una carretera donde transitaban vehículos. Ahora ya no se puede pasar, como ustedes pueden observar, y es preocupante, como quiero comentarles, ahí mi compañero en cámaras. Acá está el acceso para que las personas puedan ingresar a pie. Y es un peligro, porque según información que tenemos, mujeres embarazadas han pasado agarrándose del cerco de este lugar. Y es un peligro, porque en cualquier momento se puede derrumbar y pueden ver pérdidas humanas. Es importante brindarles la información, amigos televidentes, de cómo se encuentra el río La Playa en este sector. Más de 12 mil habitantes incomunicadas para el municipio de San Pedro y Epocapa. Este es mi reporte, compañeros. Yo regreso a Estudios Principales. Lamentable lo que está ocurriendo en ese sector de nuestro país. Ya lo escuchó usted. Prácticamente más de 12 mil personas que en este momento están incomunicadas en el municipio de San Pedro y Epocapa. Es el departamento de Chimaltenango. Seis comunidades prácticamente incomunicadas. Repito, 12 mil personas, según el reporte de nuestro corresponsal en esa zona del país. Información importante. Y sobre todo, esperamos también que haya reacción inmediata por parte de las autoridades pertinentes. Además, hay que resaltar que, obviamente, las clases han sido suspendidas en ese lugar, sobre todo por la situación que están enfrentando estas comunidades. Pero además, porque los maestros no pueden llegar directamente por el camino tradicional, que es atravesar la aldea Santa Sofía.